Hoy me voy con Pellay, de Petey, huyra oñe mi va Se amospera la cautiva, hoy coreña puyquimbe Se púrgaro ya tapu, a canundu y se ñanoba Moray tu y su carecoba, are mañonga tu puy Seren dun a la cautiva, seren hoy tajando y puype A ni unica abuire, ni añore y core suprim Se coica tu te abeir, hoy pe ama en Brasil A llora bonde cupiwi, hoy goba neña puyquimbe Merendanguare copa, maya bebe, catu huyra iza A poquete no hay meja iza, seren co jamón huyre A ni unica abuire, a ni unica abuire, a ni unica abuire Se coica tu te abeir, hoy pe ama en Brasil Dele gente, dele gente, a que apai boja eva Hoy mene puyco y cobeba, se corazon yara mi Seren a gañan huyre ire, y con de jaula ruapen Merese huy seren dapen, de yara huyro ño mi Música A cuñay tu y a jata, va mora el puyco a se chiba Se corazon moño te va, que se ese agua mora el puyco Hoy cojama se cutú, mantere hija el ju pape O urangue seren dapen, hay pe popen, se pe yu Música Música